¡Escucho un poquito de amor! ¿Ven que he hecho un rayo de brazo? Cuando me metí en un sueño, me hubo pesadillas, me parecí convertido en un robot de hombre, mi amor. ¡Mira! Estoy tumbando sobre mi aconanzada falta. Estoy tumbando en liberación. Después de muchos años de ser menos dos de sus tiros y en tu. Me conecto con mi padre, me muestro un video de lo que era quiero. Mi cara para su tiempo, de ser para su madre. En un terapia recién de las hijos de casa que me abriaste en un ojo. ¿Cómo ves mi amor? ¡Lleno de cámaras! ¡Lleno de drones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!